Bueno mirad, estamos en la ruta de Cosquín, donde hacen el festival Cosquín Rock. Ahí detrás veis ese pedazo de puente, homenaje, con una guitarra eléctrica y un montón de elementos increíbles. Me encantan. Mirad, aquí pasando por la ruta, nos encontramos vehículos. Mirad, qué camioneta de fletes impresionante. Y nada, yo flipando como siempre. Pues nada, nos vamos. Mirad, qué cosa más guapa. Bueno pues ya sabéis, en la ruta de Cosquín Rock os podéis encontrar un pueblo como este tan bonito y con este tipo de homenajes al rock and roll. Increíble, como me gusta. Bueno, bueno, vamos, venga, voy a cruzar por aquí. Bueno, estamos llegando a Villa Carlos Park. En nuestra ruta de hoy he encontrado esto, lo pone Museo del Inmigrante. Os lo enseño, vais al final. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, se están acabando nuestros videos de nuestros paseos en Argentina. Ya lo que hemos venido a hacer aquí, ya sabéis que hemos estado dos meses viviendo en Argentina, en Córdoba, por temas familiares. Pero no hemos podido aprovechar para hacer una serie, para enseñaros lo mejorcito que hemos conocido nosotros. No lo que hay, porque la verdad es que tampoco hemos tenido mucho tiempo por temas familiares. Y os he ido enseñando lo que he podido en mis escapadas. Por eso aprovecho para recomendaros toda la serie que tenemos en el canal, que ya son 8 o 9 vídeos, ya no me acuerdo. Una locura. Y seguimos. Venga, vamos a ver qué encuentro por ahí. Bueno, yo os voy a enseñar en mi día a día con el coche lo que te vas encontrando por la carretera. Que para nosotros es, bueno, sorprendente. Mirad qué bicharraco que tenéis ahí. No sé si se puede ver por el otro visor, pero bueno, por ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Bicharraco de camión del año 1 y ahí estamos. Bueno, pues venga, vamos a darle caña y os voy a ir enseñando un poquito de ruta. ¿Habéis visto eso? Es una Ford F100 que son del año de la ricota. Y aquí están, dándole caña. Ese iba cargadito de sacos de carbón para los asados buenos ahí. Venga, vamos para allá. Dentro de poquito está mi salida. Bueno, voy a pillar mi primera autopista de pago en Argentina. Y nos acabamos de entrar y ahora llegaremos al peaje. Y os voy a enseñar el peaje. ¿Vale? Y vamos a ver lo que vale un peaje aquí en Argentina. ¿Vale? Un trayecto deben ser como 8 kilómetros, un poquito menos quizás. ¿Vale? A ver qué onda. ¿Cómo se dice aquí? Mirad, aquí está la tarifa de precios. Vamos a ir por el manual. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Vale. Hola. 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno. Gracias. Bueno. Son 120 pesos. Equivale a 50 céntimos de euro. O sea que es un peaje bastante barato, ¿eh? No sé por el resto del país cómo deben ser. Pero este es muy barato al cambio para nosotros. Eso sí. Siempre el cambio en negro. Ya sabéis. No el cambio en el banco, ¿eh? Si queréis saber algo más sobre el cambio en negro, iros al último vídeo que ya veréis. Cambio moneda en el mercado negro. Con lo cual duplico mi dinero casi el doble. Casi el doble, os vengo a decir. Pues nada, seguimos la ruta. A ver qué tal. Venga. Bueno, hemos salido ya de la autopista. Después de pagar el peaje, ese tramo que hemos hecho. Y mirad lo que nos encontramos. Directamente. A 40 kilómetros por hora. Y para que puedas frenar bien, un pedazo de Badén. De la hostia. Y bueno, ahí nos indica que hay otro Badén. A 100 metros. Y es, claro, la gente va corriendo la autopista. Y para entrar en la zona donde ya hay viviendas y demás. Pues mirad, aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? Otro Badén, pero de los buenos. ¡Oh, ahí va! Venga, seguimos. Bueno, lo hemos hablado muchas veces. El tema de la seguridad en Argentina es algo complicado. Con, ya sabéis, el tema de la infracción que hay. Bueno, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto está pasando también en Europa. Pero aquí ya se empieza a notar muy fuerte. Con lo cual, pues bueno, la gente tiene que salir a la calle. Entonces, a la calle, pues eso, salgan a trabajar. Pero cuando ya no hay más trabajo, pues oye, escucha. Pues mucha gente tiene que robar. Lamentablemente es lo que pasa, ¿no? Donde hay mucha pobreza, pues bueno, hay más delincuencia. ¡Ey, uah, este bache! Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que se lo pueden permitir, pues intentan vivir en edificios donde hay vigilancia. Ya lo hemos hablado alguna vez, pues siempre tenemos los controles de acceso. En muchas zonas hay vallado perimetral. Y en este caso, mirad, yo estoy pasando por un sitio que os voy a explicar. Todo esto que estáis viendo aquí a ambos lados son dos vallados que en España parecerían que fueran de una base militar o algo así, ¿verdad? ¿Veis todo el vallado que hay a los lados? Bueno, pues decirlo que estos vallados en muchos casos son electrificados, ¿vale? Y estos son condominios. Condominios o barrios cerrados, ¿vale? Entonces, cuando tú estés en un barrio cerrado, esto está todo vallado perimetralmente y hay una seguridad. Hay cámaras, hay... Puede haber incluso la corriente en las verjas para que la gente no salte. Y la verdad es que, bueno, va buscando la gente la seguridad, ¿vale? Es una zona que veis, hay un paso de coches, es una zona que estoy paseando y que la verdad es muy linda porque estamos casi en la montaña. Ahora os voy a enseñar el acceso a uno de los barrios cerrados para que veáis cómo son, ¿vale? Son cosas muy chulas. A ver, ¿si puedo aquí? No, aquí no puedo. Bueno, mirad, aquí en este lateral vais a ver un barrio cerrado, ¿veis? Es la entrada con la cabina del vigilante y así más o menos son por aquí. Esto en toda Argentina, por lo que tengo entendido y porque tengo amigos en Buenos Aires y me han explicado, casi en todas las ciudades se estila mucho esto de los barrios cerrados, ¿vale? Mirad, aquí todo esto que tenemos son casas que están dentro de ese perímetro y en la entrada ahí tenemos la caseta del vigilante, doble valla y el acceso. ¿Qué os parece? Pues esto es un poco también una anécdota que tenéis que saber que se estila muchísimo aquí por el tema de la seguridad, ni más ni menos. ¡Yepa! Muy buena, si no me acaban de sorprender las cosas que voy encontrando por Argentina, yo os voy enseñando todas las curiosidades que encuentro en la calle y que en mis paseos matutinos voy encontrando. Os voy a enseñar una cosa porque no me acaba de sorprender esta ciudad cada día y de cómo es la gente. Bueno, mirad, os voy a enseñar una cosa que vais a alucinar. ¿Veis aquello que está allí? Bueno, pues mirad, eso que está ahí son dos casitas para perro hechas con palets, con sus plásticos, mirad, está atado a la cadena para que nadie se lo lleve y esto lo ha hecho, pues bueno, supongo que este estudio de danza, ¿eh? Lo veis como está aquí, es un estudio de danza que está cerrado ahora, pero bueno, esto es lo que han hecho para que los perritos que están abandonados por la calle puedan dormir por la noche y puedan meterse ahí, mira, con sus camitas, con todo, ¿vale? Esto es mitado de un fregado que hay aquí, bueno, se van trabajando con tubos, las obras, todo cortado, pero bueno, nada, y seguimos. ¡Oh! Acabo de ver una cosa que tiene que ver con nuestro canal. Mirad, todo rosque. ¿Veis? Una ferretería. Y os voy a enseñar un poco, venga, va. Bueno, mirad, esto es lo que te puedes encontrar en esta ferretería. Mirad, ahí tenemos un grupo de soldadura, 25.000 pesos, ¿eh? Juego de llaves, ahí, mirad, y una radial de steel, 8.000 pesos. Mirad, oferta contada, 120.000, el banco de Bao. Este es el banco que yo quiero para mí. Bueno, pues nada, hemos encontrado una ferretería en mitad de camino y para que veáis un poquito los precios. ¡Gracias! 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 Bueno, mirad, estamos en el centro de Córdoba, Nuevo Córdoba, y esto es Los Capuchinos. Es una iglesia espectacular, increíble, que quería que vierais también. O sea, que es brutal. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mirad, ahí tenéis el trollebus, mirad, va con ese cableado y esas pértigas, o sea que ese vehículo va a electricidad, que os parece, bueno, y encima tiene, mirad, va con wifi, ahí está, ese sí que es totalmente ecológico, qué bueno, me encanta. Bueno, ahí tenéis el mesón, vamos a entrar y ver esto porque esto es una locura. ¡Gracias! Bueno, mirad, he encontrado el mesón de Nueva Córdoba en el centro. El otro día estuvimos en el mesón de Gauss y es una increíble decoración que tiene, mirad, es algo que os tengo que enseñar para que veáis porque es brutal. Mirad qué chulada, no hay ningún trozo donde no esté pintado, increíble, mirad qué chulada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!